David Barbona acomoda en el área, en el primer palo, se lo ve a Gómez, se lo ve a Montenegro, a Gifo, todos en el primer palo como aquella jugada en Matadero, se abrió el marcador a Gifo buscando a Escudero, la peinó! Gol de Chicago, tiro de esquina ejecutado por Barbona, peinó Escudero, solo Germán Lanaro, para decir que Chicago en 7 minutos de la primera etapa aquí en Burro frente a Casuso, gana Chicago, gol de Germán Lanaro, y bueno, de pelota parada volvemos a hacer un gol, con una enorme actitud ganadora, ganó Matías Escudero y entraban 4-5 de Chicago, la empujó Lanaro, no golpeé Carlito, no va a quedar sin consola, gana Chicago, 1-0 acá en Munro. La tiene Alfredo, Alfredo quería jugar y de primera Jiménez, la tiene siempre Jiménez, Jiménez con la pelota para Abba, Los Ángeles juega de primera para el jugador Gómez, Gómez clarificar para la punta izquierda, para Prim, Prim puede tirar el centro, centro de Prim, Lanaro, gol! Gol del equipo de Acasuso, centro de Prim, Lanaro cabeció, se confundió, gol en contra, Germán Lanaro, empata a los 3 minutos y medio del equipo local, a través de un gol en contra de Germán Lanaro. Bueno, bueno, vino el gol como tenía que venir, tiraron un centro y increíble el gol que hicieron, ya no sé si fue en contra o lo hizo el 9, la verdad que no tiene mucha importancia, pero bueno, se va a hacer. Sain, la tira en defensa, va Nicolás Sain con la pelota, va Chicago en la contra, la tira para Issa de Costa, Issa de Costa para Bochy, Bochy clarifica para la punta izquierda, para Alejandro Melo, la tira en 18, puede tirar el centro, puede jugar para atrás, lo hace para Faría, Faría de primera para Melo, acaba de penal. Penal, penal, cobre Ramiro López sin dudar, contra Melo y hay un amolestado del equipo de Acasuso, penal para el equipo de Chicago, para el verde y negro, cayó en el aire a Melo, no lo dudó Ramiro López, penal para el equipo de verde y negro. La primera que paramos en el segundo tiempo, que la paró Melo, se la dio a Faría, lo habilitó de primera, lo tumbaron dentro del área, clarísimo penal. Ocasión inmejorable para Chicago, ya va Cristian Gómez, ya está la orden de Ramiro López, va Cristian, va Cristian, va Cristian, atajó Rull, atajó Rull al sector izquierdo, cambió Cristian Gómez, y ahora en esta, Rull atajó lo que era inmejorable para Chicago, increíble lo que ha cobrado Ramiro López, después habría que ver si la invasión existió, pero Rull en la segunda adaptación, atajó a Cristian Gómez el penal, y esto sigue acá, en Murro, 1 a 1. Ya lo va a hacer el lateral, Faría, la busca para Banduciel, trae la marca de Chavo, gana Chavo, la recupera bien Banduciel, va Banduciel, a toda velocidad tira el cintro para Montenegro, y un rebote, le queda Bochy, está para el pecho, le puede pegar o puede abrirla, bien para Gómez, le queda Gómez, siempre Cristian Gómez, ¡Goooo! ¡De Chicago! ¡Ritalo, matadero por la 1.440! ¡Le quedó solo a Cristian Gómez, la paró como el que tiene que pensar, el que tiene que definir, la puso al palo izquierdo de Rull, para lograr una victoria 2 a 1 en 44 minutos! Importante, difícil victoria, está consiguiendo aquí, matadero se murró. ¡Qué golazo! Reivindicación para el fútbol. Un pelotazo, no sé si de Bochy acá gritan los 300 que tenemos acá. La paró con Bochy, la paró el maestro, porque había que decirle maestro con el pecho, esperó que saliera el arquero, y la acarició con un golazo extraordinario de Cristian Gómez. ¡Vamos, Chicago, con el corazón otra vez!